Tengo la cabeza en la luna Tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en tus manos Tengo el corazón a dos pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy te vine a decir Cásate contigo amor Caminemos de la mano Cásate contigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Viviremos enamorados Una eterna luna de miel Somos la pareja perfecta Mañana seremos tres Y yo nací para ti Por eso es que hoy te vine a pedir Cásate contigo amor Caminemos de la mano Cásate contigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cásate contigo Conmigo Conmigo Cásate contigo 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 Cásate contigo